¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Y el largo camino hasta la frontera garantizaba que el viajero llegara sediento. No obstante, cuando nuestra necesidad fue mayor, nadie en Gondor acudió a nuestras puertas, con sed o sin ella. Esta ánfora es más antigua de lo que parece. Entonces será mejor que la recuperemos. Los orcos la mantillarían con su grog. No obstante, no obstante, no obstante. No obstante, no obstante. A un orco se le puede derrotar en combate, su amenaza puede disiparse con muros o estrategias, pero el grave retumbar de los tambores, ningún artificio del hombre puede acallarlo. Son el latido de sus forjas y cada golpe marca el avance inexorable de sus ejércitos. Tomamos estos en un asalto y los guardé bajo llave en el gran salón para que ningún orco pueda tocarlos otra vez. ¿Así que algunos orcos son músicos? Difícilmente. Los crearon para la guerra, no para el arte. ¿Dónde está la raza que cate el otro día? ¡Adiós! ¡Adiós! No hay enanos en Mordor A primera vista, estas tierras podrían parecer ideales para ellos Hay una enorme cantidad de piedra que esculpir y de vetas que explotar Este escudo perteneció a un enano de otra era que vino a Mordor, pero no como artesano o minero Ahora que Mina Siciliano retiene a los orcos dentro de Mordor, los enanos dejarán a un lado el martillo y el cincel y volverán a empuñar los escudos Un escudo enano Un escudo enano Un escudo enano Bajo tierra, atesorando riquezas seguro 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 No, no, no. A su manera hacen honor a esta herencia. Después de todo encontramos esta espada junto a una tosca efigie. ¿Quién sabe pues hasta dónde llegarían los orcos y Mordor si se libraran de la corrupción del Señor Oscuro? Los orcos saben templar el acero, se lo reconozco. Producen armas en masa, pero apenas prestan atención a cada una. ¡Gracias!